No me rapias no, se me alegreste Que yo te voy a quemar como un chester Que la hija de él se manifieste Que Dios se lleve a gente como este No a gente como este, tú vas a perder Es muy fácil hermano, que te voy a vencer Tú sabías desde el momento que llegaste Y mi placer es que me viste en la batalla Y el objetivo yo a vencer Mira que vencer, véncete Bueno es verdad, este se mete como meta Pero tú te soquetes Que se te va como tu éxito, como agua para el retrete No, entonces es muy fácil que no llevas vida ¿Sabes por qué? Yo creo que a ti se te olvida La cosa que yo he hecho a ti en tu vida Y te he hecho tantas segundas Que hoy te voy a dar salida Mira, segundas, que me vas a dar salida ¿Qué segundas? Que me has dado al ojo Que me has dado comida Que me has dado muchas cosas Bueno, que Dios te bendiga Que al final todo se va vacío a la lapida Es que eso no lo estoy diciendo Tú lo deseas Es muy fácil bro, como tú mismo te mareas ¿Sabes por qué? No entiendo la manera en que freseas Es muy fácil ganarte cuando el autoponete Se autotrapea ¿Qué? ¿Qué se autotrapea? Bueno, pero yo estoy poniendo la ropa en tu propia batea Y entonces que se hace la boca hermano Buena idea Tú quieres que te conteste de lo que tú mismo rapeas Tú quieres que te conteste de lo que tú mismo rapeas Yo le dije al oponente que él se autotrapea ¿Sabes por qué? Porque él siempre pone la ropa en la batea ¿Por qué va para mi casa para que la lave carafea? Mira, mira Bueno, tú divagas Tú la cagas Como siempre mi lírica Mi boca es palaga Muchacho estúpido Yo no sé qué es lo que tú tragas Yo soy rejano a la ropa Y tú el que me lo hagas No, entonces es muy fácil Pibe ¿Sabes por qué? La batalla Aquí siempre se exhibe Es cierto que la ropa no se la va en marcho ajeno Pero cómo va a ser si nadie te recibe Mira, nadie me recibe Sí, porque sabes que si caigo yo en el B En su casa Él se sale de ahí Entonces sí Puede ser hermano Que esto yo fui Para otra casa ¿Y qué? Me fui con tu mamí No, mira No te metas con mi mamí, mi son Porque entonces te voy a cambiar fácil la convicción Que chismo Que tú seas como el mamón Pero no por mamarlo Sino por maldito manchón No, hermano No, hermano Es de la boca, hermano Que tengo improvisación Es verdad Quizás yo soy como el mamón Porque estoy en boca de todos Y sobre todo del bocón ¡Oh!